Comenzamos una nueva lucha por la superfacía ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cúrele! 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 ¡Auch! 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 ¡Espera! ¡Está un adentro! ¡Auch! 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 ¡Sí me dolió! ¡Auch! ¿Ya no quieres jugar? ¿Ya no quieres jugar? ¿Ya no quieres jugar? ¿Ya no quieres jugar? ¡Auch! 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 ¿Ya no quieres jugar? ¡Auch! ¡Auch! Vamos a jugar ¿Ya no quieres jugar? ¿Ya no quieres jugar? Ok pues, bye 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 Más ¿Qué pasa?